Vamos a pasar a presentar la tercera ponencia, que se llama CISMAYORES, una herramienta para el Atlas de Recursos Sociales y Sanitarios de España. Este también es un proyecto que se está desarrollando en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CISMAYORES es un instrumento de información en la web sobre recursos sociales para personas mayores en España y permite realizar búsquedas alfanuméricas y espaciales sobre los recursos sociales, así como consultar y visualizar datos con una herramienta que están implementando ahora, que tienen ya desarrollada, que es el Atlas Digital de los Recursos Sociales. Los autores son Clara Bécares, Antonio Avellán y Joaquín Ciabra. Y Clara Bécares, ingeniera en geodesia y cartografía, y Joaquín Ciabra, ingeniero en informática, van a presentar la ponencia. Vale, muchas gracias. Tenéis 15 minutos, por favor. Vale. Bueno, hola, buenos días. Os voy a presentar un poco en qué consiste el proyecto CISMAYORES, centrándome sobre todo en las últimas novedades de la aplicación. Bueno, este es un poco el esquema que vamos a seguir. Y bueno, pues voy a explicar en qué consiste CISMAYORES y después ya paso a explicar las novedades de la aplicación. Y después mi compañero Joaquín va a explicar la plataforma tecnológica y analizar las conclusiones del proyecto. Bueno, en primer lugar, pues CISMAYORES es un servidor cartográfico que se ha publicado en la web en septiembre del año 2008 y que cuenta con cuatro capas de recursos sociales para personas mayores, que son las residencias, los centros de día, los servicios de atención a domicilio y los servicios de teleasistencia. Además, este proyecto se configura como una idea temática y se incorpora en el proyecto de la infraestructura de datos espaciales de España como la idea temática de recursos sociales para personas mayores en España, cumpliendo los estándares OGC y la normativa INSPIRE. Bueno, es una iniciativa de CISMAYORES y del INSERSO y ha sido desarrollado aquí en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Desde su publicación en la web, en septiembre del 2008, pues se ha ido analizando cuáles son las metas que ha alcanzado el proyecto. Y entre ellas, pues cabe destacar que ahora mismo, pues es una herramienta de referencia para todo tipo de consultas sobre recursos sociales en España, que su base de datos, pues ha permitido unificar una información que hasta este momento se encontraba dispersa. Además, es una herramienta que sirve de apoyo para la ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Y esta es una herramienta disponible por toda la sociedad en general, por lo cual se puede considerar que es una herramienta socialmente rentable. Bueno, por otra parte, como ya he comentado anteriormente, pues es la infraestructura de datos espaciales de recursos sociales para personas mayores en España. Y se enmarca dentro de la ley de científica de CSIC. También hay que decir que es un proyecto innovador en la aplicación de técnicas GIS en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Bueno, debido a todo ello, pues desde su publicación en la web, se ha seguido, bueno, pues desarrollando nuevas funcionalidades. Y todo ello se ha registrado mediante nuevas versiones del proyecto. Entonces, bueno, en septiembre del 2008 se publica la primera versión con el visor cartográfico de los recursos sociales. Después, en julio del 2009, se publica una nueva versión con la incorporación del Atlas Digital de Recursos Sociales. Y el mes pasado se ha incorporado una nueva sección, que es la de los recursos sanitarios, que voy a explicar a continuación. Desde SIG Mayores y desde Portal Mayores se ha recogido la necesidad de conocer más información acerca de los recursos sociales y de otro tipo de recursos que, aunque no sean exclusivamente sociales, también están relacionadas con los mayores. Por ello, en la línea de los recursos sociales seguimos recogiendo información acerca de hogares, de asociaciones y de clubs para personas mayores. Y hemos recogido, bueno, hemos abierto una nueva sección en SIG Mayores, que es la de los recursos sanitarios, que de momento cuenta con una capa, que es la de los hospitales de España. Y que en un futuro, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, pues espera que pueda contar con los centros de atención primaria y los centros de especialidades. Bueno, este sería el modelo de datos en lenguaje UML, que no voy a comentar por falta de tiempo. Y otra de las novedades del proyecto es la incorporación del Atlas de Recursos Sociales. Lo que se pretende de este SIG Mayores es cubrir el déficit de información cartográfica que existe en el ámbito de los recursos sociales y sanitarios a nivel de España. Entonces, se pretende hacer un Atlas de Recursos Sociales y Sanitarios. De momento, como no tenemos toda la información, pues hemos hecho un prototipo y hemos publicado en julio del año pasado, pues el Atlas de Recursos Sociales, que cuenta con unos 56 mapas con información acerca de residencias y de centros de día. Este Atlas permite combinar tres fuentes de información. Por una parte, tenemos la información cartográfica de los límites territoriales suministrada por el IGN. Por otra parte, tenemos la base de datos de Recursos Sociales del portal Mayores, que ahora mismo es una de las bases de datos más completas en esta temática a nivel de España. Y, por otra parte, pues tenemos la información de la población del patrón municipal del año 2008, suministrada por el Instituto Nacional de Estadística. A partir de toda esta información y mediante cálculos espaciales y estadísticos, se han calculado una serie de indicadores y se han representado cartográficamente mediante mapas de coropletas. Y, posteriormente, lo que se ha hecho es publicarlo en la web. La herramienta del Atlas es muy similar a la de SIG Mayores. Tiene un localizador geográfico y, después, la zona que más nos interesa sería esto de aquí, que nos permite seleccionar cuál es la variable de estudio. Podemos seleccionar, por ejemplo, cuál es el número de residencias que hay por comunidades, provincias o municipios, el número de plazas, tanto públicas como privadas como concertadas, y el sistema nos cargaría el mapa. Y aquí lo que seleccionaríamos sería el área de estudio, que de momento son tres, son comunidad, provincia y municipio. Y, además, hemos pensado que, cuando incorporemos la información de los recursos sanitarios, vamos a introducir una nueva área, que sería el de las zonas sanitarias, debido a que son la pieza fundamental del sistema de salud español. Bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Simplemente se carga el mapa y, después, al pasar por cada una de las entidades geográficas, pues muestra la información asociada. Después, además, también, bueno, pues en la línea de publicación de servicios WMS, pues nosotros ya habíamos publicado un servicio con la información de los recursos sociales y ahora lo que hemos hecho es publicar un nuevo servicio, que es el servicio WMS de los recursos sanitarios, que de momento cuenta con la capa de los hospitales. Por otra parte, también se han ampliado los sistemas de referencia que soportan estos servicios, que anteriormente eran coordenadas geográficas en el sistema VGS 84 y ETRS 89, y ahora también, pues, soporta, pues, para coordenadas en la proyección UTM, en el sistema GeoSico ETRS 89, desde los usos 28 al 31. Por otra parte, bueno, estas son las principales novedades, pero también existen otra serie de novedades, como es, bueno, pues que el servidor sea optimizado para Mozilla Firefox y, además, bueno, pues, como una de las funcionalidades que más se utilizaban es el buscador de recursos sociales, lo que se ha hecho también es optimizar este buscador. Y la última novedad o funcionalidad que se ha incorporado, pues, es el cálculo de la ruta de acceso al recurso a través de la plataforma de Google Maps. Entonces, el usuario simplemente tiene que meter la dirección de partida y el sistema se lo calcula, se lo dibuja sobre el mapa y, bueno, pues, le hace una descripción de la ruta tramo por tramo. Bueno, con ello, pues, yo ya doy paso a mi compañera, que os va a explicar la plataforma tecnológica y las conclusiones del proyecto. Bueno, yo voy a abundar un poquillo en lo que han dicho nuestros compañeros de Sergio. Lo que tenemos es, en este caso, hemos buscado la separación entre lo que es la, según el diseño, digamos, del patrón de diseño más utilizado ahora, que es el de modelo vista controlador, separar lo que es la visualización de lo que es el procesamiento, de lo que es el modelado o almacenamiento de datos. Entonces, bueno, nosotros hemos utilizado para, sin mayores, tenemos dos máquinas que están balanceadas con respecto a una base de datos que es en Oracle y utilizamos el sistema de ArchiServer, que es el que ofrece el servicio de objetos y el gestor de objetos y un puente de ArchiServer para manejar todo, hacer ese puente, como ya os han comentado antes, entre la base de datos relacionada al Oracle y los datos geográficos. Entonces, bueno, hemos utilizado productos de ESRI, ArcMap, ArcCatalog, ArchiServer, y se ha ido personalizando en el entorno de desarrollo en visualstudio.net, con tecnología asíncrona también, para evitar en lo posible el procesamiento en el servidor y hacerlo en el cliente, ¿no?, con AJAX. Bueno, tengo que decir que es que en la base de datos como tal, todo lo que es la capa de datos es común con portal mayores. Y, pues, de lo que se trata en realidad es de tener una capa de representación que sea alternativa a lo que es, de presentación o de representación en este caso, a lo que es portal mayores con todos los procesos de búsqueda que se ofrece, ¿no? Con esta idea que tenemos un poco hoy en día, que vamos pasando de lo que sería la información abstracta, o el logos, ¿no?, que dicen por ahí, a una representación localizada y, digamos, pues, en imágenes. Con la ventaja que tienen los mapas de la idea de capas, de superponer información, ¿no? Esta idea de hacer toda la aplicación según el patrón del modelo vista controlador lo que nos va a permitir también es adaptar todo el portal y, sin mayores, a los móviles, ¿no? Bueno, lo que no sé es si debería bajar un poco a la idea de detalle. También tenía preparada aquí, pero creo que no hace falta, para mostrar un poco cómo nosotros hemos realizado esta capa de intermedio de procesamiento y luego hemos hecho unas llamadas para los servicios de ESRI, ¿no? Pero yo creo que así queda bastante claro. Entonces, bueno, es para no abundar en las ideas tecnológicas que se han ido dando, ¿no? Portal Mayores, según esto, es un proyecto activo que evoluciona y se adapta para dar respuesta a las necesidades sociales que los usuarios plantean. Por lo que se puede decir que es un proyecto de rentabilidad social. Se constituye como una IDE temática de recursos sociales de España y se integra en la IDE siguiendo los estándares OGC y la normativa INSPIRE, sirviendo como proyecto piloto para la IDE científica del CSIC. Su desarrollo se justifica por una demanda social y política y ante la falta de información o la segmentación y dispersión de la existente. Constituye un buen instrumento de información y gestión para los profesionales de los servicios sociales, los responsables de las políticas públicas para entidades, empresas y la sociedad en general. Y puede servir de base para el desarrollo de modelos de análisis territorial y estadístico y planificación espacial de equipamientos. Entonces, la idea básica es, desde el punto de vista tecnológico, es que hemos intentado en Sinmayores y también en Portal Mayores de unificar, aunque sea a nivel de diseño, todo el sistema, ya sea con la arquitectura, ya sea con lo que es el propio desarrollo. ¿No más? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes y también a Antonio Bellán, el otro autor, a los tres en general, por explicar este extraordinario proyecto, que desde luego es pionero en lo que es la IDE científica del CSIC, y también tan socialmente útil. Vamos a comenzar.